¡Feliz domingo! Las chicas son guerreras, en el buen sentido, ¿vale? Ahora vengo. Va, empieza el concierto. Las chicas tienen alma especial, las chicas son guerreras, presentan jugadas, premios de cristal, las chicas son guerreras, no es una bala o un fin de colegial, las chicas son guerreras, en el revista son todo el natural, las chicas son guerreras. Las chicas son guerreras, en el revista son todo el natural, las chicas son guerreras. La chicas son guerreras, en el revista son guerreras, en el revista son guerreras. Y no son bandaginas, y lo más caldo puede tener sabor a bandagina. Luchas, maderas, extrañas que nos dan, todas están divinas. Las chicas son guerreras, las chicas son guerreras. Y no son bandaginas, y lo más caldo puede tener sabor a bandagina. Las chicas son guerreras, ¡ahora sí! ¡Ahora sí! Las chicas son guerreras. 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 ¡Muy guerreras! Las chicas son guerreras. Las chicas son guerreras. Las chicas son guerreras.